La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que un tráiler se impactó contra un ferrocarril sin reporte de personas lesionadas. El choque entre el tren y el tráiler se registró a la altura de la calle Ferrocarril, al cruce con Periférico Sur, en la zona metropolitana de Guadalajara. El tráiler del Servicio Público Federal, que iba cargado con 36 toneladas de grava, iba con dirección de oriente a poniente. En el choque también resultó afectado un automóvil color blanco de modelo reciente, con placas de Jalisco que circulaba por la zona. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.